¿Qué cambio ha habido en los Panamericanos? Uno tras otro, ahora desde un principio sabíamos que nos tocaba Colombia y fuimos a estudiar bastante, pero nada, creo que la actitud nuestra fue mejor ahora que en los Panamericanos. ¿Piensas que tal vez el arbitraje jugó mucho en contra para Berón? Bueno, el arbitraje siempre va a jugar en contra de lo que ellos quieren, la guerra con los arbitros nadie la ha ganado, y es así, o sea, no va a pasar nada si es que ellos dicen fuera y de verdad aterroso o algo, nadie va a cambiar la opinión de ellos. Si bien es cierto, se vio muy buen ritmo del equipo, pero en el primer set, ¿perdieron tal vez por desconcentración? Sí, o sea, fueron unos puntos claves, errores tontos en verdad, que nos hicieron perder, pero supimos levantar la cabeza y salir adelante. ¿Y qué autocrítica para el partido de mañana contra el Barça? Menos errores, menos errores tontos, salir a jugar, dejar todo en la cancha igual y salir satisfecha de lo que hemos hecho. Gracias, Milly, y por último un saludo a la página de Puro Volley, por favor. Un beso a todos los que siguen Puro Volley y nada. Gracias.